Está acompañando el señor Eduardo Chávez, gerente general de la Asociación de Empresas de Seguros, APSEC, para que nos explique cuánto nos puede costar prevenir esta situación, esta enfermedad. Bienvenido. Muchas gracias, Guadalupe. Nosotros valoramos mucho ese tipo de espacios porque nos permite alcanzarle al público en general información utilitaria y alternativas de protección como los seguros al público en general. Como correctamente mencionas, en el segundo lugar de las neoplasias más agresivas está el cáncer de mama. Estaba revisando algunos números y durante el 2022 se registraron 3.166 casos, 18% más del 2021. Y tiene una mortalidad muy importante. Y nosotros siempre reflexionamos que ante la presencia de un evento catastrófico como es un diagnóstico de cáncer, es importante comentar a la gente que existen herramientas financieras como los seguros para poder afrontar de alguna forma y mitigar los efectos económicos que puede producir esta enfermedad en la esfera de la familia. Que comienza desde la prevención. A ver, ¿ese tipo de cáncer no distingue de sexo, no distingue de género, pero afecta principalmente a mujeres? ¿Cuántas peruanas actualmente tienen un seguro de esto, ese tipo de seguros oncológicos para cubrir esta enfermedad eventualmente? Sí, efectivamente no distingue de sexo. Si bien el 99% de mujeres son las que padecen, hay un 1% de hombres que pueden ser susceptibles de un cáncer de mama. Y nosotros al interior de nuestra industria tenemos diversos productos al alcance del público en general y para los diversos bolsillos para que puedan contratar un seguro y afrontar de una mejor forma un diagnóstico de cáncer. Y estamos hablando básicamente de dos tipos de productos. Un producto indemnizatorio en el cual tú pagas una suma de dinero mensual y contra el diagnóstico de cáncer la compañía de seguros te entrega una suma de dinero y tú gestionas, administras esa suma de dinero para el tratamiento del cáncer. A ver, son dos tipos de seguros oncológicos exactamente. Sí, indemnizatorio, correcto. El señor Eduardo Chávez lamentablemente lo diagnostican con cáncer. Yo tengo contratado un seguro indemnizatorio de cáncer, me acerco a la compañía de seguros con el diagnóstico y la compañía de seguros me entrega una suma de dinero. Y hoy mi familia administramos, gestionamos ese dinero para afrontar el cáncer. Y tenía acá algunos números que creo que les van a interesar a nuestros oyentes. Sí, principalmente, ¿cómo funciona primero el seguro integral? Tenemos esos dos tipos de seguros, tenemos primero el seguro integral. ¿Qué tanto te puede cubrir este seguro? ¿Va desde la hospitalización, las medicinas, la prevención y qué no cubre? Perfecto. Indemnizatorio, lo que hablabas hace unos segundos, y también tenemos los seguros oncológicos modulares, que es un producto oncológico, o la cobertura oncológica al interior de un seguro integral. Estos dos últimos te van a permitir a ti dos cosas básicamente. Un tema de prevención, tú vas a poder anualmente hacerte algunos exámenes de espistaje, por ejemplo, en el caso de las mujeres una mamografía, en el caso de los hombres una colonoscopía, una endoscopía, etc. ¿Correcto? Algunos exámenes de espistaje. ¿Correcto? Y en el caso, ante la eventualidad de un diagnóstico de cáncer, van a estar cubiertos todo el tratamiento. Desde la quimioterapia, la radioterapia, la hospitalización, las medicinas. Todo el tratamiento va a ser cubierto por la compañía de seguros hasta la suma asegurada. Y esa suma asegurada va a estar en función del plan que tú contrataste. ¿Y cuánto puede llegar a gastar un ciudadano en este tipo de seguros? ¿Desde qué montos podemos encontrarlos? A ver, si hablamos de los primeros, de los seguros indemnizatorios, yo tenía acá algunos ejemplos. Por ejemplo, estamos hablando de una persona de poco más de 30 años. Tú puedes contratar en este producto hasta tres sumas aseguradas. Una suma asegurada de 60 mil soles con una prima mensual de tan solo 26 soles mensuales. Una segunda alternativa es una suma asegurada de 120 mil con una prima, un precio mensual de 39 soles. Y una suma asegurada de 240 mil con tan solo 64 soles mensuales. Hoy temprano escuchaba a Marisa Sáenz en el Bloque de Economía acá en RPP y ella correctamente hablaba de que el costo de un cáncer, dependiendo de la estadía en que sea identificado, puede costar entre 200 y 450 mil, 500 mil soles. Es decir, lo más barato es unos 300 soles al año para esta prevención del seguro indemnizatorio, me comenta. Sí, con 60 mil soles, que si bien no te podría alcanzar para afrontar un tratamiento de cáncer, ya tienes en el bolsillo 60 mil soles, ¿no? Correcto, que te van a ayudar de una forma importante. Y en el caso del seguro integral, ¿cuáles serían los precios? Y en el seguro integral ya estamos hablando de un seguro más caro. Por ejemplo, tenía acá un ejercicio con una persona de 45 años. ¿Cuál es el ejemplo? Un seguro oncológico, te cuesta al año más o menos 3 mil soles, poco más de 3 mil soles. 3 mil soles al año. Estamos hablando de poco menos de 200 soles o 300 soles mensuales. Y esto te da una cobertura de poco más de un millón de dólares, de un millón 200 mil dólares. Y eso, como me comenta, cubre hospitalización, medicinas, todo lo que incluya. Quimioterapia, radioterapia, hospitalización, medicinas, todo el tratamiento va a estar cubierto hasta por el monto que te acabo de mencionar. Claro, eso es en el integral. Y en el indemnizatorio, para no mezclarnos un poquito, pero en el indemnizatorio me comenta que es un fondo, de alguna manera, que ustedes juntan para que esta persona... Pasa una prima mensual y ante el diagnóstico de cáncer la compañía de seguros te entrega una suma de dinero. Correcto. En nuestro ejemplo que yo hablaba de 64 soles mensuales, estás hablando de un pozo, de una bolsa de 240 mil, que en estricta coherencia con los números que conversaba Marisa Sáenz temprano, se alcanzaría para afrontar el diagnóstico de cáncer. ¿Y cuánto puede llegar a gastar un ciudadano en el tratamiento sin el seguro? Este, bueno, estábamos hablando de costos de medio millón de soles, alguna suma parecida, ¿no? Correcto. Y lamentablemente puede ser una causa de pobreza inmediata, ¿no? Porque justamente, Dios no quiera, algún familiar cercano tiene cáncer, la familia se desespera, puede vender algunos activos, puede tratar de vender la casa para justamente atender a esta persona, ¿no? De ahí la importancia de tener una herramienta financiera como los seguros, que van a ayudar de forma importante a afrontar con éxito este diagnóstico, ¿no? Pero hay un monto estimado de cuánto puede llegar a ser por lo menos el costo del tratamiento del cáncer de mama, si una persona que solamente llega de salud o si no tiene un seguro y le interesaría contratar el seguro. Estamos dependiendo del estadio en que se ha detectado el cáncer, ¿no? Correcto. Si tú te haces una mamografía todos los años y detectas un cáncer en su etapa inicial, estamos hablando de un cáncer de 3, 4 milímetros, ¿correcto? Las probabilidades de afrontar con éxito ese cáncer y el costo del tratamiento van a ser mucho menores que si efectivamente te detectan un cáncer en la mama más grande, ¿no? Correcto. Escuchaba también alguna entrevista, creo, al doctor Huerta temprano, que hablaba de que cuando el cáncer es del tamaño de una canica, de una aceituna, justamente las probabilidades de éxito disminuyen en forma importante, ¿no? Y estos precios que me comentaba pueden variar por diferentes factores. ¿Qué factores pueden hacer que un seguro de ese tipo, un seguro oncológico, sea más caro? ¿De qué depende? Lo primero, la edad. ¿Correcto? Los seguros se cotizan en función del rango etario. Mientras una persona sea más grande, tiene más probabilidades de enfermarse de cualquier tipo de enfermedad, entre ellas el cáncer. ¿Correcto? En el tema específico del cáncer, por ejemplo, si tú eres una persona fumadora o no fumadora. Si eres una persona fumadora, tienes mayores probabilidades de ser diagnosticado con cáncer y por ende eso va a influir en el precio del seguro, ¿no? Y más o menos, ¿desde qué edad una persona ya puede ir pensando en adquirir un seguro contra el cáncer? A ver, un seguro contra el cáncer lo puede contratar, por ejemplo, el padre de familia, yo soy padre de familia, yo tengo contratado un seguro de cáncer, yo soy el titular, el contratante y tengo asegurado a mi esposa y a mis hijas que son menores de edad. ¿Correcto? Nadie está libre de un cáncer independientemente de la edad, ¿no? El cáncer lamentablemente no distingue edades, sexo, etcétera, ¿no? Claro. Y me comentaba que hay ciertos factores de riesgo que hacen que el precio sea diferenciado, pero en los últimos años, ¿cómo han visto los precios? ¿Han cambiado? ¿Ha habido algún incremento? ¿Se han reducido? Bueno, recordemos que al interior de los seguros lo importante es la mutualidad. ¿Qué es la mutualidad? Yo tengo un universo de personas en los cuales yo cobro una prima para afrontar los siniestros, en este caso de diagnóstico cáncer, de unos pocos, ¿correcto? Y en función de cómo se comporte ese universo de personas, eso va a tener un impacto en el precio del seguro, ¿no? Una mayor o menor siniestralidad, ¿no? Bien, muchísimas gracias y si es que nos puede dar alguna otra información, ya estaremos conversando pronto para más detalles sobre la prevención, con los seguros también. Esperemos que muy pronto. Gracias. Gracias.